El Caballero Inexistente por Ítalo Caldino Capítulo 4 Todavía era confuso el estado de las cosas en el mundo en la edad en la que esta historia se desarrolla. No era raro topar con nombres y pensamientos y formas e instituciones a los que no correspondía nada existente. Y por otra parte, por el mundo pululaban objetos y facultades y personas que no tenían nombre ni distinción de los demás. Era una época en la que la voluntad y la obstinación del ser, de marcar la huella, de oponerse a todo lo existente, no era usada enteramente dado que a muchos no les importaba lo más mínimo por miseria o ignorancia o porque en cambio todo les salía bien lo mismo, y por tanto una cierta cantidad se perdía en el vacío. Entonces también podía darse el caso de que en un momento determinado esta voluntad y conciencia de sí mismo, tan diluida, se condensase, formase grumo, como el imperceptible polvillo acoso se condensa en copos de nubes, y que esta maraña, por casualidad o por instinto, tropezara con un nombre y un linaje, vacantes, como entonces existían a menudo, con un grado en el escalafón militar, con un conjunto de ocupaciones que desplegar y de reglas establecidas, y sobre todo, con una armadura vacía. Porque sin ella, con los tiempos que corrían, incluso un hombre que existe, se arriesgaba a desaparecer. ¿Con qué figurémonos uno que no existe? Así empezó a guerrear a Gilulfo de los Gildivernos y a procurarse gloria. Yo, la que cuento esta historia, soy Sor Teodora, religiosa de la Orden de San Colombiano. Escribo en el convento, deduciendo de viejos papeles, de conversaciones oídas en el locutorio, y de algún raro testimonio de gente que estaba allí. Nosotras las monjas, ocasiones para conversar con los soldados, tenemos pocas. Lo que no sé, trato, pues, de imaginármelo. Si no, ¿cómo me las arreglaría? Y no todo en esta historia me resulta claro. Tenéis que ser indulgentes. Somos muchachas del campo, aunque nobles. Hemos vivido siempre retiradas, en castillos perdidos y después en conventos. Fuera de funciones religiosas, tridos, novenas, trabajos de campo, trillas, vendimias, azotes de ciervos, incestos, incendios, ahorcamientos, invasiones de ejércitos, saqueos, estupros, pestes. Nosotras no hemos visto nada. ¿Qué puede saber del mundo una pobre hermana? Así pues, prosigo trabajosamente esta historia, que he empezado a narrar como penitencia. Ahora Dios sabe cómo me las ingeniaré para contaros la batalla. Yo que de las guerras Dios me libre. He estado siempre lejos. Y salvo los cuatro o cinco encuentros campales que se desarrollaron en la llanura bajo nuestro castillo, y que de niñas seguíamos desde las almenas, entre las calderas de pez sirviendo. ¿Cuántos muertos y sepultos se quedaban pudriéndose luego en los prados? Y nos los encontrábamos jugando el verano siguiente bajo una nube de abejorros. De batallas, decía, yo no sé nada. Tampoco Rambaldo se vea nada, aunque no había pensado en otra cosa en su joven vida. Aquel era su bautismo de armas. Esperaba la señal del ataque allí en la fila, a caballo, pero no experimentaba ningún placer con ello. Llevaba demasiadas cosas encima. La cota de malla de hierro con su cuello, la coraza con gorjal y hombreras, la ventrera, el yelmo de pico de gorrión con el que apenas conseguía ver el exterior, la salla sobre la armadura, un escudo más alto que él, una lanza que al volverse cada vez le daba en la cabeza a sus compañeros y debajo un caballo del que no se veía nada, por la gualdrapa de hierro que lo recubría. De desquitarse por la muerte de su padre, con la sangre del Ar-Galif y Soare, ya casi se le habían pasado las ganas. La habían dicho mirando unos mapas donde estaban señaladas todas las formaciones. Cuando suene la trompeta, tú galopas hacia adelante en línea recta con la lanza en punta hasta que lo traspases, y Soare combate siempre en este punto de la formación. Si no corres torcido, seguro quedas con él, a menos que sea todo el ejército enemigo que se la dé, cosa que no ocurre nunca en el primer encuentro. Siempre puede haber, desde luego, alguna pequeña desviación, pero si no lo traspasas tú, puedes estar seguro de que lo traspasa tu vecino. A Rambaldo, si las cosas estaban así, ya no le importaba nada. La señal de que había empezado la batalla fue la tos. Vio allá abajo una polvareda amarilla que avanzaba, y otra polvareda se levantó del suelo porque también los caballos cristianos se habían lanzado hacia adelante al galope. Rambaldo empezó a toser, y todo el ejército imperial tosía entorpecido por las armaduras, y tosiendo y pataleando de este modo corría hacia la polvareda infiel, y ya oía cada vez más cerca la tos sarracena. Las dos polvaredas se juntaron. Toda la llanura retumbó de toses y golpes de lanza. La habilidad del primer encuentro no estaba tanto en traspasar, porque contra los escudos corrias el riesgo de romper la lanza, e incluso con el empuje, de darte de narices en el suelo, como en apear violentamente al adversario, metiéndole la lanza entre trasero y silla en el momento hop del caracol. Te podía salir mal, porque la lanza apuntada hacia abajo, topaba fácilmente con algún obstáculo, o tal vez se clavaba en el suelo haciendo de palanca, derribándote de la silla como una catapulta. El choque de las primeras líneas era, pues, todo un volar por el aire de guerreros agarrados a las lanzas. Y al ser difícil cambiar de lado, dado que con las lanzas no podía darse la vuelta ni siquiera un poco sin ensartar por las costillas a amigos y enemigos, se creaba enseguida un atasco tal, que ya no se entendía nada. Y entonces se echaban encima a los campeones al galope, con la espada desenvainada, en condiciones favorables para desbaratar la refriega a fuerza de sablazos. Hasta que se encontraban frente a frente los campeones enemigos, escudo contra escudo. Comenzaban los duelos, pero como ya estaba el suelo atestado de cadáveres, se movían con dificultad, y allí donde no podían alcanzarse, se desfogaban con insultos. Era decisivo el grado y la intensidad del insulto, porque según que fuera una ofensa mortal, sangrienta, insostenible, media o leve, se exigían distintas reparaciones o incluso odios implacables que se transmitían a los descendientes. Por consiguiente, lo importante era entenderse, cosa nada fácil entre moros y cristianos, y con las varias lenguas moras y cristianas de por medio. Si te llegaba un insulto indescifrable, ¿qué podías hacer? Te tocaba guardártelo, y tal vez, quedabas deshonrado para toda la vida. Así que en esta fase del combate participaban los intérpretes, tropa rápida de armamento ligero, montada en unos caballitos que daban vueltas en torno, cogían al vuelo los insultos, y los traducían rápidamente a la lengua del destinatario. A estos intérpretes, de una y otra parte, se había convenido tácitamente que no había que matarlos. Por lo demás, se largaban de manera rápida, y en aquella confusión, si no era fácil matar a un pesado guerrero montado en un gran caballo que a duras penas podía mover las patas de las corazas que la ceñían, figurémonos a estos saltamontes. Pero ya se sabe, la guerra es la guerra, y de cuando en cuando, alguno se quedaba allí. Y ellos, por otra parte, con la excusa de que sabían decir hijo de puta en un par de lenguas, algún interés en arriesgarse habían de tener. En el campo de batalla, si eres de manos ágiles, siempre te puedes hacer con una buena cosecha, especialmente si llegas en el momento bueno, antes de que caiga el gran enjambre de la infantería, que se apodera de todo lo que toca. recogiendo cosas, los infantes, bajitos, que se llevan la mejor parte, pero los caballeros desde la silla lo sorprenden en lo mejor con un espaldarazo y se apoderan de todo. Y al decir cosas, no se entiende tanto las arrancadas de encima de los muertos, porque desnudar a un muerto es un trabajo que requiere un recogimiento especial, si no todas las cosas que se pierden. Con esta costumbre de ir a la batalla, cargados de atavíos superpuestos, al primer lance un montón de objetos dispares cae al suelo. ¿Quién piensa en combatir entonces? La gran lucha es para recogerlos y por la noche, una vez se ha regresado al campamento, hacer trueques y traficar con ellos. De aquí para allí son siempre las mismas cosas que pasan de un campamento a otro y de un regimiento a otro del mismo campamento y la guerra que es después de todo sino este pasarse de mano en mano cosas cada vez más abolladas. A Rimbaldo le ocurrió todo de distinta forma de como lo habían dicho. Se lanzó con la lanza en ristre, trepidante por el anhelo del encuentro con las formaciones. Lo que se dice encontrarse se encontraron, pero todo parecía calculado para que cada caballero pasara por el espacio entre dos enemigos sin que se rozaran siquiera. Durante un rato las dos formaciones continuaron corriendo cada una en su propia dirección dándose recíprocamente la espalda. Luego se volvieron. Trataron de ir al encuentro pero el ímpetu ya se había perdido. ¿Quién lo podía encontrar a Largalif allí en medio? Rambaldo fue a chocar escudo contra escudo con un sarraceno duro como un bacalao. De abrirle el paso al otro parecía que ninguno de los dos tuviese ganas. Se empujaban con los escudos mientras los caballos clavaban los cascos en el suelo. El sarraceno con una cara descolorida como de yeso habló. Interprete gritó Rambaldo ¿Qué dice? Trotó hasta allí uno de aquellos vagos. Dice que le dejé paso. No par diez. El intérprete tradujo. El otro replicó. Dice que debe seguir adelante para un servicio del contrario la batalla no sale de acuerdo con los planes. Le dejo paso si me dice dónde se encuentra Isoarre el Largalif. El sarraceno hizo una señal hacia una colina gritando y el intérprete allí en aquella altura a la izquierda. Rambaldo se volvió y partió al galope. El Largalif con ropajes verdes estaba mirando el horizonte. Interprete aquí estoy dile que soy el hijo del marqués de Rossellón y que vengo a vengar a mi padre. El intérprete tradujo. El Largalif levantó la mano con los dedos juntos. ¿Y quién es? ¿Quién es mi padre? Esta es tu última ofensa. Rambaldo desenvainó la espada. El Largalif lo imitó. Era buen espadachín. Rambaldo ya se encontraba en un apuro cuando irrumpió jadeando aquel sarraceno de antes de cara de yeso gritando algo detenéos señor tradujo con rapidez al intérprete perdón me había confundido el Largalif hizo arreste en la colina de la derecha este es el Largalif Abdul Gracias soy su nombre de honor dijo Rambaldo y apartando el caballo una vez hecho el saludo con la espalda al Largalif se lanzó al galupe hacia la otra altura Ante la noticia de que Rambaldo era hijo del Marqués el Largalif hizo arre dijo ¿Cómo? Hubo que repetírselo varias veces gritando finalmente asintió y alzó la espada Rambaldo se lanzó contra él pero mientras cruzaban ya los aceros le entró la duda de que tampoco este fuera hizo arre y su ímpetu se vio algo disminuido trataba de darle con toda su alma y cuanto más le daba menos seguro se sentía de la identidad de su enemigo esta incertidumbre estaba a punto de serle fatal el moro lo acosaba con acometidas cada vez más próximas cuando una gran pelea surgió a su lado un oficial maometano estaba enredado en lo más apretado de la refriega y de pronto lanzó un grito ante aquel grito el adversario de Rambaldo alzó el escudo como para pedir tregua y dio una voz en respuesta ¿Qué ha dicho? preguntó Rambaldo el intérprete ha dicho sí Argalif y Soarre te llevo enseguida a los lentes así pues no es él yo soy explicó el adversario el portalentes de Largalif y Soarre los lentes son un aparato todavía desconocido por vosotros cristianos que corrige la vista y Soarre al ser miope se ve obligado al llevarlos en batalla pero como son de vidrio en cada encuentro se hace pedazos un par yo estoy asignado proveerlo de otros nuevos pido pues interrumpir el duelo con vos porque de lo contrario el Argalif débil de vista como es llevará la peor parte el portalentes rugió rambaldo y no sabía si destriparlo de rabia o acudir contra el verdadero y Soarre pero que valentía habría en combatir contra un adversario segato tenés que dejarme ir señor continuó el proveedor de lentes porque el plan de la batalla establece que hizo Darre se mantenga en buena salud y ese si no ve está perdido y blandea los lentes gritándose allá un momento Argalif ahora llegan los lentes no dijo Rimbaldo y propinó un sablazo sobre aquellos vidrios haciendo los áñicos en el mismo instante como si el ruido de los lentes hecho sastillas hubiese sido para él la señal que estaba esperando y Soarre fue a ensartarse directamente en una lanza cristiana ahora a su vista dijo el proveedor de lentes ya no tiene necesidad de lentes para mirar a las huríes del paraíso y picó espuelas el cadáver del Argalif arrojado de la silla se quedó enredado por las piernas a los estribos y el caballo lo fue arrastrando hasta los pies de Rambaldo la emoción al ver a Soarre muerto en el suelo los pensamientos opuestos que se le agolparon el triunfo de poder decir que finalmente estaba vengada la sangre de su padre de duda de si al haber ocasionado la muerte del Argalif haciéndole pedazos los lentes la venganza podía considerarse consumada del todo de desconcierto al encontrarse privado de pronto de la finalidad que lo había conducido hasta allí todo le duró solo un momento luego no sintió más que la extraordinaria ligereza de hallarse sin aquel agobiante pensamiento en medio de la batalla y de poder correr mirar a su alrededor batirse como si tuviera alas en los pies con la idea fija hasta entonces de matar al Argalif no había parado mientes para nada en el orden de la batalla y ni siquiera pensaba que hubiera algún orden todo se le mostraba nuevo y la exaltación y el horror solo ahora podían alcanzarlo el terreno tenía ya su floración de muertos desplomados con sus armaduras yacían en posiciones deslocadas según como los quijotes o los otros paramentos de hierro se habían dispuesto formando un montón manteniendo acaso alzados al aire brazos o piernas en algún punto las pesadas corazas se habían abierto y se desparramaban por allí las entrañas como si las armaduras no estuvieran llenas de cuerpos sino de vísceras metidas a bulto que se desbordaban por la primera hendidura estas visiones cruentas conmovían a Rambaldo se había olvidado acaso de que era cálida sangre humana lo que movía y daba vigor a todas aquellas semulturas a todas salvo una o era que la inasible naturaleza del caballero de la blanca armadura le parecía extendida ya a todo el campo rambaldo espoleó estaba ansioso por enfrentarse con presencias vivientes fueran amigas o enemigas estaba en un pequeño valle desierto aparte de los muertos y las moscas que sobre ellos zumbaban la batalla había llegado a un momento de tregua o bien se desataba en otra parte del campo Rambaldo cabalgaba escrutando a su alrededor de pronto un sonar de cascos y aparece un guerrero a caballo en la cresta de una altura es un sarraceno mira a su alrededor rápido empuña las riendas y escapa Rambaldo espolea lo persigue ahora está también él sobre la altura ve allá en el prado al sarraceno galopar y desaparecer entre los avellanos el caballo de Rambaldo es una flecha parecía como si no esperase más que la ocasión de una carrera el joven está contento finalmente bajo aquellas cáscaras inanimadas el caballo es un caballo el hombre es un hombre el sarraceno dobla a la derecha ¿por qué? ahora Rambaldo está seguro de alcanzarlo pero por la derecha aparece otro sarraceno que sale de unas matas y le corta el camino ambos infieles se vuelven se dirigen hacia él es una emboscada Rambaldo se lanza con la espalda levantada y grita cobardes uno le da alcance con el yelmo negro y bicorne como un abejorro el joven para un sablazo y da de plano sobre su escudo pero el caballo se desvía hay el de antes que lo apremia de cerca ahora Rambaldo debe manejar el escudo y la espada y debe hacer girar sobre sí mismo el caballo apretando las rodillas en los flancos cobardes grita y es verdadera rabia la suya y el combate es verdadero combate encarnizado y la inexistente disminución de sus fuerzas al tener a raya a dos enemigos es un verdadero enflaquecimiento de los huesos y la sangre y quizá Rambaldo morirá ahora que está seguro de que el mundo existe y no sabe si morir ahora es más triste o menos triste los tenía encima a ambos retrocedía apretaba el puño de la espada como si estuviera pegado a él si la pierde está perdido cuando precisamente en ese postre el momento oyó un galope ante aquel sonido como si de un redoble de tambor se tratara a los dos enemigos se apartaron de él se protegían con los escudos levantados retrocediendo también Rambaldo se volvió vio a su lado un caballero con armas cristianas que sobre la coraza llevaba una túnica de un color azul intenso una cimera de largas plumas del mismo azul se agitaba sobre su yelvo volteando veloz una ligera lanza mantenía alejados a los aracenos ahora están formando pareja Rambaldo y el caballero desconocido este continúa dándole vueltas a la lanza de los dos enemigos uno intenta una finta y quisiera arrancarle la lanza de la mano pero el caballero de azul en ese momento cuelga la lanza del gancho del ristre y echa mano del estoque se lanza sobre el infiel se bate en el duelo Rambaldo Rambaldo al ver con que ligereza se sirve del estoque el desconocido auxiliador casi se olvida de todo y quedaría parado allí mirando pero es solo un momento ahora se lanza contra el otro enemigo con un gran choque de escudos así iba combatiendo al lado del de azul y cada vez que los enemigos tras un nuevo asalto inútil se echaban atrás uno de ellos dos empezaba a combatir con el adversario del otro con un cambio rápido y así los trastornaban con su distinta pericia combatir al lado de un compañero es algo mucho mejor que combatir solo estimula y consuela y la sensación de tener un enemigo y la de tener un amigo se funden en un mismo calor Rambaldo a menudo para estimularse le grita al otro el cual calla el joven comprende que en la batalla conviene ahorrar aliento y calla también él pero le disgusta un poco no oír la voz del compañero la riña se ha hecho más cerrada he aquí que el guerrero de azul derriba de la silla su sarraceno este a pie escapa entre los matorrales el otro se abalanza sobre Rambaldo pero en el choque rompe la espada por temor a caer prisionero hace girar a su caballo y huye también él gracias hermano dice Rambaldo a su auxiliador descubriendo el rostro me ha salvado la vida y le tiende la mano mi nombre es Rambaldo de los marqueses de Rossellón bachiller el caballero azul no responde ni dice su nombre ni estrecha la diestra tendida de Rambaldo ni descubre el rostro el joven enrojece porque no me respondes pero aquel da vuelta al caballo y se echa a correr caballero aunque te debo la vida consideraré esto como una ofensa mortal gritó Rambaldo y el caballero azul ya está lejos el reconocimiento hacia el desconocido auxiliar la muda comunidad nacida en el combate la rabia por aquel desaire inesperado la curiosidad por aquel misterio el encarnizamiento que apenas sosegado con la victoria enseguida buscaba otros objetos y aquí que Rambaldo espoleaba el caballo para perseguir al guerrero azul y gritaba me pagarás esta afrenta quien quiera que seas espolea espolea pero el caballo no se mueve tira de la brida y el hocico le vuelve a caer lo sacude desde el arzón se tambalea como si fuera un caballito de madera entonces desmonta levanta el bozal de hierro y ve el ojo blanco estaba muerto un golpe de espada sarracena al penetrar entre pieza y pieza de la gualdrapa lo había herido en el corazón ya se habría desplomado al suelo si las envolturas de hierro que le ceñían patas y flancos no lo hubiesen mantenido erguido y como arraigado en aquel lugar en rambaldo el dolor por aquel valeroso caballo muerto de pie tras haberlo servido fielmente hasta allí venció por un momento a la furia echó los brazos al cuello del animal quieto como una estatua y lo besó en el frío hocico después se recobró se secó las lágrimas y apeado se alejó pero a donde podía ir se encontraba corriendo por senderos inciertos sobre una boscosa orilla de torrente sin señales de batalla en los alrededores las huellas del guerrero desconocido se habían perdido Rambaldo fue avanzando al azar resignado ya a que se le hubiera escapado y sin embargo aún pensaba lo encontraré aunque esté en el fin del mundo ahora lo que más la atormentaba después de aquella mañana incandescente era la sed al bajar hacia la orilla del torrente para beber oyó un overse de ramas atado a un avellano con una floja ligadura un caballo pasea la hierba de un prado liberado de las piezas de la coraza más pesadas que ya se han cerca no había duda era el caballo del guerrero desconocido y el caballero no debía de estar lejos Rambaldo se lanzó entre las cañas para buscarlo llegó a la orilla asomó la cabeza por entre las hojas el guerrero estaba allí la cabeza y el torso todavía estaban encerrados en la coraza y el yelmo impenetrables como un crustáceo pero se había quitado los quijotes las rodilleras y las canilleras y estaba en fin desnudo de cintura para abajo y corría descalzo por los peñascos del torrente Rambaldo no daba crédito a sus ojos porque aquella desnudez era de mujer un liso vientre plumado de oro y unas redondas nalgas rosadas y tiernas y largas piernas de muchacha esta mitad de muchacha la mitad de crustáceo tenía ahora un aspecto todavía más inhumano e inexpresivo giró sobre sí misma buscó un sitio acogedor fijó un pie a un lado y el otro de un rechuelo dobló un poco las rodillas apoyó en ella los brazos con los férreos brazales tendió hacia adelante la cabeza y hacia atrás la espalda y se puso tranquila y altiva a hacer pipí era una mujer de armoniosas lunas de pluma tierna y de ondeo gentil Rambaldo se enamoró de inmediato la joven guerrera bajó al arroyo se agachó otra vez sobre las aguas hizo una rápida evolución que le produjo algunos escalofríos y corrió hacia arriba con leves saltos de sus desnudos pies rosados fue entonces cuando advirtió a Rambaldo que la estaba espiando entre las cañas ¡Schweinehund! gritó y sacando un puñal de la cintura se lo tiró no con el gesto de la perfecta manipuladora de armas que era ella sino con el impulso rabioso de la mujer enfurecida que le tira al hombre un plato a la cabeza o un cepillo o cualquier cosa que tiene a mano de todas formas erró por un pelo la frente de Rambaldo el joven vergonzoso se retiró pero poco después ya anhelaba presentarse de nuevo ante ella revelarle de alguna manera su enamoramiento oyó un pataleo corrió al prado ya no estaba el caballo había desaparecido el sol declinaba solo ahora se dio cuenta que había transcurrido toda una jornada cansado a pie demasiado trastornado por tantas cosas ocurridas para ser feliz demasiado feliz para entender que había cambiado su ansia de antes por ansias todavía más ardientes regresó al campamento sabéis he vengado a mi padre he vencido y Soare ha caído yo pero lo contaba confusamente demasiado deprisa porque el punto al que quería llegar era otro y me batea contra dos y vino un caballero a socorrerme y luego descubrí que no era un soldado era una mujer muy bella no sé de cara sobre la armadura viste un salle de color azul ja 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 rieron los compañeros de tienda ocupados en untar con un huento los cardenales de los que tenían cubiertos al pecho y la espalda en medio del gran tufo de sudor de cada vez que uno se quita la armadura después de la batalla con la bradamante te quieres meter pichón seguro que ese satia quien quiere bradamante se tira a los generales o a los mozos de cuadra no la pescarás ni aunque le pongas sal en la cola rambaldo no consiguió decir ni una palabra salió de la tienda el sol se ponía rojo todavía ayer al ver caer el sol se preguntaba que será de mi mañana el ocaso habré pasado la prueba tendré la confirmación de ser un hombre de que dejo huella al caminar sobre la tierra y él o aquí este era el ocaso de aquel mañana y las primeras pruebas superadas ya no contaban para nada y la prueba nueva era inesperada y difícil y la confirmación sólo podía estar allí en este estado de incertidumbre rambaldo habría querido confiarse al caballero de la blanca armadura como si fuera el único que pudiese comprenderlo y ni siquiera él habría sabido decir por qué te puedes hacer phases pus antes ven